Foto, agencia AFP desde que los duques de Sussex se casaron se espera con ansias el anuncio de la llegada de un nuevo miembro a la familia real. Ya vimos como Kate Middleton y el príncipe William han disfrutado su vida como padres y sin duda queremos ver lo mismo para Harry y Meghan. Sin embargo, como en todo lo relacionado a la vida en la familia real, el embarazo de Meghan estaría condicionado por algunos protocolos y reglas que deberán seguirse al pie de la letra, al igual que lo hizo Kate e incluso la princesa Diana. Aunque creamos que por ser miembros de la realeza, Meghan podrá tomar todas las decisiones de cómo llevar su embarazo, lo cierto es que no es así. Estos son cinco protocolos que deberá cumplir cuando se convierta en madre, y uno, no podrá revelar el género del bebé. Hoy en día es tendencia que se realice una fiesta para revelar a familiares y amigos el género del bebé, pero en el caso de Meghan esto será imposible pues sólo los futuros padres y la reina pueden tener conocimiento de esto. Los mismos duques de Cambridge y la familia de Meghan sabrán el género del bebé hasta el día de su nacimiento. Leer más, Vidente hace polémica predicción del matrimonio de Meghan y Harry 2. En el caso de la familia real, un baby shower es algo innecesario pues cuentan con todos los recursos. Y por lo tanto lo consideran poco sensible o hasta de mal gusto. 3. No pueden viajar distancias muy largas. Vimos que durante sus tres embarazos Kate Middleton cumplió con sus compromisos diplomáticos al lado de William. Sin embargo las reglas dictan que sólo podrán hacerlo en la primera etapa del embarazo y, en caso de presentar alguna complicación deberán tener reposo absoluto, como ocurrió con Kate en su último embarazo. Leer más, el príncipe Harry y Meghan Markle se dan el beso prohibido más romántico de la historia. Por esta razón, los viajes largos no están permitidos a las futuras madres y en el caso de Meghan, es probable que no pueda visitar a su familia en los Estados Unidos durante su embarazo. Lo bueno es que su madre sí podrá visitarla, así que no todo es tan malo. 4. Dar a luz en el hospital Street Mary's Originalmente las mujeres de la familia real daban a luz en el palacio de Buckingham. Incluso la misma reina Isabel así lo hizo, pero la tradición cambió cuando Diana dio a luz a William y Harry en el hospital St Mary's, ubicado en el centro de Londres. Desde entonces se les ha permitido dar a luz en dicho hospital donde los padres tienen que salir a presentar al nuevo príncipe o princesa ante el pueblo británico, como los duques de Cambridge lo han hecho hasta el momento. En el caso de Meghan y Harry podría ser lo mismo, ya que la pareja es muy querida por los londinenses y la prensa internacional, familia real embarazo protocolos de la familia real Meghan Markle príncipe Harry duques de sus ex.